Las tropas del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares coordinadas e interagenciales con el CTI de Puerto Berrigo, Antioquia y la Cijín de Cimitarra, Santander, y atendiendo una orden judicial de la Fiscalía General de la Nación, dieron captura alias Yorman, cabecilla principal del grupo delincuencial Los Locales. Los hechos se presentaron en la vereda Primavera, zona rural del municipio de Cimitarra, Santander. El capturado es señalado de cometer delitos, de homicidio agravado en grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, secuestro simple. Los actos delictivos de este grupo llevaron a que las autoridades locales de Cimitarra y Puerto Berrigo, así como los gobiernos departamentales de Antioquia y Santander, sostuvieran varios consejos de seguridad durante los últimos meses. En esto se impartieron instrucciones y se ordenaron medidas que condujeron finalmente a la captura de alias Yorman, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento carcelaria.